El Verano en Familia El Verano en Familia Quiero agradecer a los papás, a la familia de las candidatas a Reina y a las candidatas a Reina para la fiesta de la Vendimia porque ellas también hacen dos o tres meses que se están preparando para dar este toque distinto ¿Se acuerdan cuando en la anterior Vendimia venían reina o candidata que no las conocían a lo mejor en su casa? Sí, pero en otras partes no y venían y se presentaban como reina de Santa Cruz No, ahora, como dijo la tonca, 100% natural, Santa Cruzana Un agradecimiento a los papás, a la familia y por sobre todas las cosas a ustedes que nos han acompañado y admirado con esto que queremos nosotros, que lo pasemos bien esta semana, el Verano en Familia Hoy día es el último día, por eso yo quise que junto a ustedes también brindarle un gran aplauso a don César Martínez Con ustedes el Romanticismo, el Recuerdo, en el día de hoy con don Juan Carlos Vargas Con él, con él, con él Señoras y señores, con ustedes la voz Incomparable, insuperable De Don Germain de la Fuente y Los Ángeles Negros Muchas gracias a todos los amigos de Santa Cruz A todas mis bolas y mis nolos acá presentes A las autoridades, a Don Néstor Valenzuela Por la oportunidad que me brinda de estar con ustedes Muchísimas gracias también Tenían que pasar más de 40 años para que yo tuviera la dicha y la fortuna De estar por acá Dicen por ahí que nunca es tarde Estoy contento, estoy feliz Quiero agradecer a las autoridades de Santa Cruz por haberme invitado Muy en especial por Don Héctor Valenzuela La verdad que me ha sorprendido gratamente El cariño y el afecto de toda la gente Sobre todo por una cosa que me llamó mucho la atención Habían contemporáneos míos, es cierto Pero había mucha juventud también Lo cual pues es doblemente halagador Que la música nuestra La música de Los Ángeles Negros Que es de ustedes también Haya calado tan profundo en los jóvenes Muchas gracias a Santa Cruz La verdad que estoy muy agradecido Por el momento tan grato que pasé junto a ustedes Y que Dios les llene de felicidad Música 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 ¡Gracias!